Hay viene un ser que te pide la gloria, hay viene un ser que te pide la luz, la luz. Hay viene un ser implorando clemencia, ya lo verá, ya lo verá, ya lo verá. A lo lejos se ve una gran claridad, a lo lejos se ve una gran claridad. Es el manto que brilla de mamá caridad. Con la bendición de todos los grandes ministros estamos listos ya para nuestra misa de investigación. Para una hija de Oshun, que la bendición de esa gran santa nos ilumine y nos lleve por el camino de la verdad, para que esta obra espiritual se haga como solamente ella quiere que se haga. Y para todos ustedes, mucha luz y progreso para su cuadro espiritual, pero sobre todo, mucha, mucha salud. Ay, baila, baila, cachita, cachita la caridad. Baila, baila, cachita, y alor de la caridad. Baila, baila, cachita, cachita la caridad. Baila, baila, cachita, cachita la caridad.